Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más a PTC Network Venezuela, quien les habla nuevamente Alejandro Izaguirre y el día de hoy me encuentro en la plataforma de Yobit.net Para los que no sepan aún que es Yobit.net, pues es un exchange donde nosotros intercambiamos criptomonedas Ya yo llevo aproximadamente dos años trabajando con este exchange y pues nunca he tenido ningún tipo de inconveniente Es un exchange muy serio y lo que me gusta del mismo es que acá nosotros podemos, en este caso, trabajar con el procesador de pagos de Payir Si por ejemplo nosotros tenemos dólares o rublos, los podemos enviar acá a este exchange y los podemos intercambiar por la criptomoneda que nosotros queramos La criptomoneda que se encuentre disponible acá dentro de esta plataforma O si tenemos criptomonedas acá en Yobit, de igual manera las podemos convertir en dólares o las podemos convertir en rublos para luego enviarla al procesador de pagos de Payir y la comisión es extremadamente baja Estamos hablando de que nos cobran centavos de dólares únicamente Ok, y por esa razón pues trabajo mucho con esta plataforma Pero la razón por la cual lo vine a presentar es que nos están dando la cantidad de 700 monedas Este exchange está promocionando un iDrop en el cual nos vamos a ganar 700 tokens de una criptomoneda nueva La cual se llama Yodo Esta moneda o este token, valga la redundancia, aún no se sabe cuánto vale En realidad pues aún no se sabe su valor Así que no puedo especular de que va a valer un dólar, dos dólares, tres dólares Porque eso no se sabe y no lo puedo decir en este momento Pero lo que sí te puedo decir es que estas 700 monedas que nos están regalando Van a tener un valor para el día 28 del mes de enero Día el cual se van a poder intercambiar por otra criptomoneda La que queramos y las vamos a poder retirar sin ningún tipo de inconveniente Ya que para ese día es que es el intercambio o es el día en el cual se van a poder comercializar Si nos vamos acá a la información oficial de lo que sería Yovit acá en Twitter Podemos apreciar pues que este es un nuevo iDrop que la plataforma está lanzando Y vamos a obtener 700 Yodollars o 700 Yodo Únicamente por iniciar un bot de Telegram Que es el bot oficial de Telegram Y unirnos a un grupo Únicamente vamos a seguir estos dos pasos Y nos van a acreditar estas 700 monedas en el Telegram Las cuales las vamos a poder retirar o intercambiar Como ya lo dije antes para el día 28 del mes de enero El link de este iDrop te lo voy a dejar en la descripción de este video Que te va a llevar directamente a el bot de Telegram Si estás en la web simplemente te va a llevar a esta página Vas a presionar donde dice Opening Web O si estás en el teléfono te va a redirigir directamente a tu aplicación de Telegram Simplemente lo que vas a hacer es presionar acá en el botón de Start Presionas allí abajo en ese botón azul Y automáticamente que lo hagas iniciarás lo que sería el respectivo bot Ahora bien te va a salir este mensaje que puedes ver acá a continuación Con estas opciones En la cual pues tú vas a presionar acá donde dice Obtener 700 Yodo Vas a presionar allí E inmediatamente de que lo hagas te va a salir este mensaje En el cual te va a indicar que debes unirte a un grupo de Telegram Un grupo de chat simplemente vas a presionar allí en ese enlace de ese grupo Presionas allí y una vez lo hagas se te va a redirigir a lo que sería el respectivo grupo de Telegram Simplemente lo que vas a hacer es unirte a este grupo que está por acá Y una vez lo hagas te regresas acá nuevamente a el bot de Telegram Y te va a aparecer este mensaje En el cual vas a presionar en este botón que está acá abajo Que dice IB Suscribet Es muy importante que presiones allí Inmediatamente lo hagas te va a aparecer este mensaje Que dice Congratulations Te has ganado 700 Yodollars Una vez ya hagas eso pues ya habrás terminado Y ya tendrás lo que serían tus tokens acreditados Acá también puedes ganar invitando amigos Simplemente presionas allí arriba donde dice EARN 400 Yodollars por cada amigo que invites Y acá pues te va a aparecer tu enlace de referencia Para que lo compartas con tus amigos O simplemente la persona que tú desees Y ganes 400 Yodo adicionales por cada amigo Para saber cuál es tu balance Simplemente vas a presionar donde dice Mis balances Y allí te aparecerá cuántos tokens tienes O cuántos tokens ya llevas acumulados Muy bien amigos Una vez habiendo terminado el video Pues resulta ser que un suscriptor me indicó Que habían colocado un siguiente paso Para poder optar por los 700 coins gratis Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Ese siguiente paso para ganarnos esos 700 tokens Simplemente es registrándonos a esta página Que está por acá Simplemente vamos a cliquearla De todas maneras en el bot Nos va a indicar Nos van a dar el enlace para que nos registremos En esta página Que puedes ver acá a continuación Que se llama Crypto Talk Simplemente acá en el registro Presionamos donde dice SIN Y acá en este recuadro vamos a colocar nuestros respectivos datos Como nombre de usuario Correo electrónico Contraseña Repetimos nuevamente la contraseña Aceptamos los términos y condiciones Y presionamos donde dice CREATE MIACON O CREAR UNA CUENTA Una vez hagamos eso Se nos va a enviar un correo de confirmación Simplemente nos metemos a nuestro correo Verificamos nuestra bandeja de entrada Nos debió de haber llegado un correo de confirmación Simplemente presionamos acá abajo En este botón azul Que dice VERIFICAR MI CUENTA Simplemente presionamos allí Y listo Ya tendremos nuestra cuenta verificada Una vez ya hayamos hecho esto Debemos de realizar un comentario El bot nos va a enviar un mensaje Con un código El cual vamos a copiar Vamos a copiar ese código Y una vez lo hayamos copiado Nos vamos a ir a un enlace Vamos a cliquear Vamos a cliquear en ese enlace Que es donde vamos a realizar un respectivo comentario Simplemente presionamos allí en ese enlace El cual el bot nos va a enviar Y luego de que ya estemos acá En lo que sería la página de CriptoTALK Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a presionar donde dice RESPONDER A ESTE TEMA Presionamos allí E inmediatamente lo que vamos a hacer en este recuadro Es que vamos a colocar nuestro código El que el bot nos envió ¿Ok? Pegamos el código acá en este recuadro de texto Y presionamos donde dice ENVIAR RESPUESTA Una vez lo hagamos Pues ya estaríamos listos Y ya nos deberían de acreditar las respectivas monedas Si nos dicen que debemos de enviar el enlace De el comentario Pues lo enviamos y listo No pasaría absolutamente nada Es un paso adicional Pues que lo colocaron Y hay que hacerlo ahora Obligatoriamente Para poder obtener los 700 coin gratis Que nos están dando por el registro Bueno amigos Esto ya sería todo ¡Gracias!